Ya viene con frases o con letra, prácticamente es como si fuera una minifalda. Y para encontrar este otro conjunto, cruzado, y su faldita viene con... Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos en esta sucursal de Olipshop. Recuerden que ellos tienen tres sucursales y ahorita nos encontramos en esta sucursal porque les acaba de llegar toda la ropa para esta temporada de primavera. Queremos enseñarles todos estos modelitos que están súper padrísimos, los precios, la descripción del producto. Recuerden que para llegar aquí estás enfrente de lo que es el Metrobús Teatro del Pueblo. Aquí está la estación del Metrobús. Esta calle es la calle de República de Venezuela, el número 91. Y otra referencia es que prácticamente ellos se encuentran enfrente de lo que es la callecita. Del mercado Abelardo Rodríguez. Aquí es donde se encuentra, muy fácil para llegar. Y vamos a empezar a ver todos los modelitos que tienen en la parte de afuera. Obviamente aquí ya están con el maniquí. Que se ven súper padrísimos. Y en la parte de adentro les voy a presentar lo que es el precio. Y los diferentes colores con los que ellos cuentan. Vamos a empezar en esta pared. Tenemos todo este vestidito. La tela pues es la famosa tela de punto. Una tela muy suavecita. Y me encanta esa tela porque es una tela estrecha. Es una tela que tú la puedes ampliar. Que tú la puedes estirar. Y por ejemplo, este modelito en tonos naranjas. Tiene un precio de $185 la pieza, $175 mayoreo y $165 el paquete. Colores encontramos verde, rosa, blanco, azul y negro. Y nos comentan que normalmente de cada uno de los modelitos tiene aproximadamente una gama de seis colores dentro de su repertorio. Tenemos este otro modelito, también es tela punto. Este es de manga larga. Y viene con un holán en la parte de abajo que hace que se vea muy elegante. Con un precio de $255 la pieza, $245 mayoreo y $235 por paquete. Recuerden que los paquetes son las famosas corridas y esa va un solo modelo. Tenemos este otro modelito también en rayas. Es de dos piezas. Viene con su torerita en la parte de arriba. Su falda, que es una falda larga que te queda prácticamente a lo que es el tobillo. Con un precio de $330 la pieza, $320 mayoreo, $310 por paquete. Colores negro y rosa únicamente son los que están aquí exhibidos. Y tenemos otro modelito, también en manga larga. También súper espectacular con un precio de $150 mayoreo y $120 por paquete. Y colores encontramos en combinación negro. Este tiene una abertura en la parte de enfrente. Colores lo encontramos azul con negro. Y también lo vamos a encontrar en blanco con negro y morado con negro. Se ve súper bonito. Y en la parte de abajo encontramos todo este vestidito también de temporada muy primaveral. Son los vestidos que tienen su botón en la parte de enfrente para que lo puedas abrir y cerrar. Y por ejemplo, este modelito tiene su manga larga. Y su cinturón para que tú lo puedas ajustar y te quede tu cintura bien ajustadita. $210 la pieza, $200 mayoreo, $190 por paquete. Otro modelo es de este modelo anterior. Lo vas a encontrar en estos que son tonos rosas, rojos. Y también lo vas a encontrar en tonos morados y nada más. Y tenemos este otro modelito también. Que viene con detalles en encaje, en la parte de enfrente que hace que se vea muy bonito. Es una manga corta. Y tiene un precio de $220 la pieza, $210 mayoreo y $200 en el paquete. Colores únicamente rosa. Y tenemos este otro modelo que es una manga tres cuartos. Viene con solana en la parte de la terminación de la manga. Y también tiene en la parte de enfrente su holán. Y su cintillo para que tú lo puedas cerrar y se vea súper elegantísimo. Tiene un precio de $190 la pieza, $180 mayoreo y $170 por paquete. También se ve súper increíble. Colores verde, rosa, negro y nada más. Y tenemos este otro modelito que también se ve súper elegantísimo. Es una manga corta. Viene con su cintillo también en la parte de enfrente para que tú lo puedas ajustar. Y viene con un holán en la parte de abajo. Se ve súper bonito. $200 la pieza, $190 mayoreo y $180 por paquete. Y los colores que vas a encontrar es el verde, blanco, rosa, negro. Es un rosa clarito también y un rosa fiusa. Un rosita un poquito más elevado. Y este lo vamos a encontrar en tallas compartidas. Aquí podemos ver tallas compartidas. Y por ejemplo, hay otros que los vamos a encontrar en talla chico, mediano y grande. Por ejemplo, este modelito que les enseñé. Son por talla chico, mediano y grande. Este otro modelito también viene por tallas compartidas. Y el modelito morado que les estaba enseñando también por tallas chicas, medianas y grandes. Tenemos este otro modelito también que se ve súper increíble. Este es súper larguísimo. Viene con encaje en la parte de en medio. Su cintillo para que lo puedas ajustar. La verdad se ve increíble. Es como una capita, bueno, tipo capita. Viene con su manga corta. Colores lo vamos a encontrar en azul. También lo encontramos en negro que se ve muy bonito. Le voy a bajar el azul para que ustedes puedan verlo elegante. Súper, súper elegantísimo. Y talla unitaria, unitalla. Es unitalla. Aquí dice talla única que es la unitalla. Y también lo vamos a encontrar en blanco para estas temporadas de primavera. En la parte de arriba encontramos más vestidito de tela tipo punto. Tenemos este modelito, manga larga. Y este modelito tiene un precio de $215 por paquete, $225 mayoreo y $235 la pieza. Y colores vamos a encontrar café oscuro y café claro. Otro modelito es este vestido a cuadros. Manga larga también. $255 por paquete, $245 mayoreo y $235 el paquete. Por paquete. Tenemos este otro modelito en color beige. $255 la pieza, $245 mayoreo y $235 por paquete. Manga larga también. Y una de sus manguitas viene con este tipo de diseño. Lo encontramos en café, que es un cafecito claro como tipo beige. Y lo encontramos en tono también rosa. Tenemos este otro modelito. Que brilla bastante con lo que es la luz. Con un precio de $180 la pieza, $170 mayoreo y $160 por paquete. Colores lo encontramos en verde, rosa, negro y rojo. Que es como tipo vino. Y ya acá encontramos lo que son los vestidos. Tenemos este modelito muy primaveral. Con su holana en la parte de abajo. Su manga es una manga larga. Y ahorita vamos a preguntar lo que son los precios. Tenemos este otro modelito también. Es cruzado y su faldita viene con holanes. Con un precio de $180 la pieza, $170 mayoreo y $160 por paquete. Y lo encontramos en colores azul, blanco y también en tonos rosas. $200 pesos tiene el precio de lo que es el vestidito melón. Y tallas viene chico, mediano y grande extra. Y el azul en tallas. Este viene chico, mediano y grande. Y por ejemplo, este blanco tiene un precio de $270 la pieza, $260 mayoreo y $250 por paquete. Viene con su aplicación en la parte de enfrente y con su copa. Colores blanco, rosa y negro. Y tenemos este otro modelito que también en su manga tiene su detalle de aplicación. Viene con una manga larga y la otra es con abertura. Con un precio de $180 la pieza, $170 mayoreo y $160 por paquete. Colores lo encontramos en verde, rosa que también se ve muy bonito, rojo y negro que no puede faltar en su repertorio. Y tenemos de este lado otro modelito también con aplicación y con copa. $270 la pieza, $260 mayoreo y $250 por paquete. Y colores encontramos en este que es como tipo beige. Verde, negro, rosa, blanco y un rosita. Y tenemos estos otros modelitos que ya son conjuntos. Todo este conjunto les acaba de llegar para esta temporada que va a empezar. La verdad están súper padrísimos los pantalones. Por ejemplo, vienen con resorte en la parte de en medio para que te quede ajustado. Y vienen con sus dos bolsitas laterales. Diferentes colores. La blusita es una blusita de manga larga. Y viene con sus botones en la parte de frente para que lo puedas abrir. Las tallas son tallas compartidas como nos habían comentado. Y tenemos en verde, lo encontramos en rosa que también se ve muy, muy bonito. Otro conjunto que tenemos es este modelito. Viene con su blusita en la parte de arriba. Es una blusita que te va a quedar a tu cintura para que te quede ajustadito. Y el pantalón viene con su cintilla en la parte de enfrente para que lo puedas amoldar y ajustar. Y también viene con sus dos bolsitas. Y también son pantalones que te quedan obviamente hasta abajo lo que es el tobillo. Colores lo encontramos en verde. En este como tipo este meloncito azul. Y este como tipo beige. Se ven súper padrísimos. Y la blusita te la voy a presentar en la parte de atrás para que veas que viene su resorte. Para que te quede ajustadita. Se ve muy, muy bonito. De este lado vamos a encontrar este otro conjunto. En lunas que también se ve súper bonito. También es una palda que te queda súper larga. Y con su lan en la parte de abajo. Viene con su cierre lateral para que puedas cerrarlo. Y este tiene un precio de $210 la pieza. $200 mayoreo y $190 por paquete. Y tallas la vamos a encontrar como chica, mediana y grande. Y encontramos este otro modelito. Que también está muy, muy bonito. Viene con su tipo top. Su cintilla para que lo puedas ajustar. Dependiendo de cómo quieras tu escote. La falda es una falda que presenta tres solanes. Y se ve súper hermosa. En la parte lateral viene lo que es el cierre para que lo puedas cerrar. Colores lo encontramos en lila, verde, rosa, blanco y azul. Más o menos son los colores que manejan todos. Por ejemplo, el de lunas que te había presentado. Este está en blanco, rosa, azul y el amarillo. Acuérdense que son los colores primaverales. Ya se vienen colores muy vivos. Y este viene por tallas compartidas. Tenemos este otro modelito. También muy ad hoc a la primavera. La falda también presenta un solo lar en la parte de abajo. Y la blusita viene con este diseño en la parte de arriba con su escote. Con un precio de $210 la pieza. $200 mayoreo, $190 por paquete. Y colores vamos a encontrar tonos verdes. Aquí tenemos también un tono como rosado. Y colores como vino. Bastantes, bastantes modelitos y diseños para ustedes. Y tenemos otro conjunto también de este lado en tonos oscuros. Viene con su top también en la parte de arriba. Este solamente cuenta con el cintillo para que tú puedas ajustar el escote como lo vayas a querer. La falda, esta sí tiene falda en tres holanes diferentes. La voy a extender para que tú puedas verla. Viene con sus tres holanes. Talla chica, mediana y grande. Y lo encontramos en rosas y negros. También muy, muy bonito. Otro modelito, otro conjunto que encontramos es este modelo. Este tiene su manguita. Este es una manga corta, pero es una manga amplia. Y viene con su resortito para que te quede ajustado tanto a lo que es la cintura o un poquito arriba de la cintura. Son tipo tops. Y viene es pantalón. Este no trae falda. Es un pantalón. Es amplio. Y los colores. Tiene su cierre lateral. Y los colores lo encontramos en negro y lo encontramos también en verde. Tenemos este modelito de animal print. Que como llama la atención este tipo de tela. Viene también con su cintillo en la parte de enfrente para que ajustes. Y este también es pantalón. Esta es su terminación. Es súper amplio lo que es la terminación del pantalón. Este viene con dos bolsitas laterales. También viene su cierre para que cierre. Y colores lo encontramos así en café, en gris y en tonos dorados. Y tenemos este otro modelito también tipo top. También es un conjunto. También es un pantalón. Es un cintillo para que se pueda ajustar. Y este lo vamos a encontrar en tallas compartidas también. Y aquí te presento como se ve ya puesto. La verdad luce bastante. Y los colores son unos colores súper vivos. Y muy muy bonitos. En esta pared vamos a encontrar también varios conjuntos y también vestidos. Por ejemplo tenemos este conjunto. Manga larga. Y es un short. Recuerden que toda esta ya es temporada de primavera. La tela es una tela muy muy suavecita. Y es una tela ligerita que te va a permitir a que no estés sudando tan fácilmente. Tiene un precio de $170 la pieza. $160 mayoreo. $150 por paquete. Y son tallas compartidas. Colores verde. Rosas. Azules. Tenemos este vestido. Que también se ve súper súper bonito a rayas. Con un precio de $150 la pieza. $140 mayoreo y $130 por paquete. Colores azul. Cafecito. Beige. Y naranja. Y tenemos este otro vestidito que también se ve muy muy bonito. Es una manga corta y viene tableado en la parte de la faldita. Viene también su cintillo, su cinturón para que lo puedas ajustar. Tallas compartidas. $150 la pieza. $140 mayoreo y $130 por paquete. Y colores encontramos en morado, verde y rosa y amarillo en la parte de atrás. Tenemos este otro vestidito. Viene también con su cintillo en la parte de enfrente o su cinturón para que tú lo puedas ajustar. Son vestiditos que te van a quedar un poquito más abajo de la rodilla o incluso a la rodilla. Con un precio de $160 la pieza, $150 mayoreo y $140 por paquete. Colores morado, verde. También encontramos fuchsia y negro. Y tenemos aquí otro modelito también en vestido. Este viene sin manga. Tallas compartidas. Con un precio de $200 la pieza, $190 mayoreo y $180 por paquete. Y encontramos aquí esta que es una faldita. Viene con su abertura en la parte de enfrente. Prácticamente es como si fuera una minifalda y tuviera un holán en la parte de abajo. Animal Print. Con un precio de $160 la pieza, $150 mayoreo y $140 por paquete. Y colores, la tenemos en dorado y la tenemos en esta que es como color café. Tenemos este otro modelito en vestido también a cuadros. Se ve súper bonito con sus solanes en la parte de abajo. Y viene con cruzada la parte de arriba. $180 la pieza, $170 mayoreo y $160 por paquete. Colores rojo o más bien vino, azul y negro y lila en la parte de atrás. También tenemos otro modelito en vestido. Viene como una torerita en la parte de arriba. Esta es una torerita. Bueno, más bien, viene en la parte de atrás con escote. Es que nos están presentando la parte de atrás. Es como una torerita. Y este cintillo va en la parte de enfrente del vestido. Tiene un precio de $180 la pieza, $170 mayoreo, $160 por paquete. Colores, lo encontramos en este que es como tipo blanco, rosa, azul y verde. Y así queda por la parte de enfrente. Está muy, muy bonito. Otro modelito a cuadros. Viene también con su cinturón para que lo puedas ajustar a la cintura. Con un precio de $170 por pieza, $160 mayoreo y $150 por paquete. Y tenemos este otro modelo. Viene con mezclilla en la parte de en medio para que te quede ajustado. Su manga es larga y vienen sus botones en la parte de enfrente para que puedas abrucharlo. Un precio de $400 la pieza, $390 mayoreo y $380 por paquete. Y tenemos este otro modelito. Que también se ve muy, muy bonito en tonos rosas. Con un precio de $200 la pieza, $190 mayoreo y $180 por paquete. Y colores rosa y lila. Y aquí en la parte de abajo encontramos más vestido. Este es un vestido de manga larga. Viene con sus flores. También te queda hasta la parte de abajo de lo que es el tobillo. Y viene con su cinturón para que lo ajustes. También tiene en la parte de enfrente botones para que cierres. Tallas chicas, mediana y grande. $220 la pieza, $210 mayoreo y $200 por paquete. Colores. Encontramos lo que es el beige. Verde, negro y nada más. Tenemos este otro modelito que es un palazzo. Viene amplio en la parte de abajo como la mayoría de los palazos. Y tiene su cinturón para que lo puedas ajustar. Su manga es con terminación en holán. Viene su escote. Tallas compartidas con un precio de $250 la pieza, $240 mayoreo y $230 por paquete. Y tenemos aquí este que también es un vestido. Se ve súper elegante por los colores. Es sin manga. Tiene su cintillo en la parte del medio para que puedas ajustarlo. Y viene con su falda hasta abajo. También es súper largo. Con un precio de $240 la pieza, $230 mayoreo y $220 por paquete. Tenemos aquí otro palazzo también en flores. También se ve súper elegantísimo. Con un precio de $265 la pieza, $255 mayoreo y $245 el paquete. Estos son compartidos, colores, lo encontramos en rosa, tonos morados, negro y beige. Y del vestido azul también lo vamos a encontrar en color verde. Y también lo encontramos en color negro que también se ve súper elegante. Tallas chica, mediana y grande. Tenemos este otro vestidito. También súper largo. Con un precio de $240 la pieza, $230 por paquete y $230 mayoreo y $220 por paquete. Colores. Vamos a encontrar lo que es este amarillo, verde, negro y también un azul y blanco. Ahí también lo encontramos en morado. Está muy, muy elegante. Y tenemos este otro palazzo también. Es una manga corta. Viene tableado lo que es la parte de arriba con su escote. Tallas chica, mediana y grande. Y la terminación del pantalón. Este lo vamos a encontrar en $170 la pieza, $160 mayoreo y $150 por paquete. Colores rosa, negro, verde, naranja y nada más. Y tenemos otro palazzo que la tela cambia. Es una tela de satín. Se ve súper brillosita. Viene sin manga. Su escote es cruzado. Y la terminación también de su pantalón. Pues es amplio como todos o la mayoría de los palazos. También son tallas compartidas. Con un precio de $175 la pieza, $165 mayoreo y $155 por paquete. Colores verde, rosa, azul, naranja, negro y rojo. Y tenemos este otro modelito en vestido. Está padrísimo. Viene su escote cerrado o cruzado. Con un precio de $210 la pieza, $200 mayoreo y $190 por paquete. Colores, lo encontramos en este que es como color beige, blanco, azul y nada más. Y tenemos este otro vestidito también. La parte de arriba viene con cintillos. Que también hace que se vea súper elegante. Viene con su escote nube. Y tiene un precio de $215 la pieza, $205 mayoreo y $195 el paquete. Colores, lo encontramos en azul, rosa, verde y rojo. Y tenemos este otro vestidito en lunas. También es un vestido. También con su cintillo en la parte de en medio para ajustarlo a la cintura. Este viene cerrado hasta arriba en circular. $250 la pieza, $240 mayoreo y $230 por paquete. Tallas, lo encontramos en chico, mediano y grande. Y colores, blanco, verde, lila, rojo y negro. Pero recuerden que la mayoría de las prendas tienen un aproximado de seis colores en sus modelos. Tenemos este otro vestidito que también se ve súper elegante. Es como el que les enseñé en el maniquí. También es largo. Y en la parte de abajo viene su holand. Con un precio de $200 la pieza, $190 mayoreo y $180 por paquete. Colores, lo encontramos en beige o amarillito como tipo café. Rosa, azul y rojo en la parte de atrás. Muy, muy bonitos. Y tenemos este otro modelito, también es palazzo. Viene sin manga. Es hasta arriba en circular. Viene también con su cintillo para que lo puedas ajustar a tu cintura. Con un precio de $170 la pieza, $160 mayoreo y $150 por paquete. Colores, encontramos tonos naranjas, tonos verdes, rosas y nada más. Tonos negros. Y tenemos este otro vestidito que también se ve súper espectacular. Y en la parte de abajo, viene de esta forma. Incluso viene con su resorte en la parte de arriba para que te quede ajustado. Y este vestidito tiene un precio de $170 por pieza, $160 mayoreo y $150 por paquete. Colores, lo vas a encontrar en estos oscuros que es color negro. También lo encuentras en azul clarito, en azul fuerte, en tonos verdes y tonos tipo morados. Y de este lado vamos a encontrar lo que son blusones. Que también se ve súper bonito. Viene holán en lo que es la terminación de la manga. Es una manga larga. Y viene con un corset en mezclilla. También para que, el cinturón para que lo puedas ajustar. Con un precio de $350 pieza, $340 mayoreo y $330 por paquete. Y tenemos este otro modelo. También en mezclilla con cuadros. También su manga es una manga larga. Con un precio de $240 la pieza, $230 mayoreo y $220 por paquete. De este encontramos este color que es naranja. Y encontramos tonos rosas. Y en la parte de atrás encontramos tonos verdes como tipo neón. Y del blusóncito anterior lo tenemos en verde, blanco y lo encontramos en lila. Que es el que está en la parte de enfrente. Tenemos este otro modelito. También con su manga larga. Este ya es un vestidito. Viene con abertura en la parte de enfrente. Y un holán al terminar lo que es la faldita. Tiene un precio de $200 la pieza, $190 mayoreo y $180 por paquete. Colores, lo encuentras en blanco, negro, verde y un tipo de palo de rosa. Se ven muy, muy bonitos tanto los blusones como los vestidos. Tenemos este otro modelo también a cuadros. $160 la pieza, $150 mayoreo y $140 por paquete. Manga larga también viene con su cintillo para que lo puedas ajustar. Y sus botones en la parte de enfrente para que lo puedas cerrar. Y tenemos también este otro modelito. Que es la famosa mascotita. $200 la pieza, $190 mayoreo, $180 por paquete. Su manga es una manga larga. Y los colores lo encuentras en azul, en rosa y en tipo azul marino. Y de este anterior lo encontramos en verde. Un verde más oscuro. Lo encontramos en tonos cafés y tonos verdes también. Y tenemos este otro modelito. Manga larga. También viene cruzado en la parte de enfrente. Con un precio de $200 la pieza, $190 mayoreo y $180 por paquete. Y colores lo encontramos en azul, rosa y blanco con azul. Y también negro con rojo. Y ya en la parte de abajo encontramos vestidos. Como este modelito. También viene con solana en la parte de abajo. Súper, súper amplios. Su cinturón en la parte de enfrente para que lo ajustes. Es una manga corta. Prácticamente es manga tres cuartos. Y talla son chico mediano grande. Con un precio de $210 la pieza. $200 mayoreo y $190 por paquete. Y los colores lo encuentras en un azul. Se ve como negro en la cámara, pero es azul fuerte. Que es azul marino. Lo encontramos en morado. Y nada más. Tenemos este otro modelito también de vestido en luna. También viene con su cinturón o su cintillo para que lo puedas ajustar. Este es liso completo. Y también su manga es una manga corta. Con un precio de $210 la pieza. $200 mayoreo, $190 por paquetes. Y este viene como tallas compartidas. Lo encontramos en rojo, negro, blanco también con lunitas en color negro. Y tenemos este otro modelito. Y tenemos este otro modelito que también se ve súper bonito. También es una manga corta. Viene con holán al terminar lo que es la manguita. Este es un palazo. No es vestido, es un palazo. La terminación de su pierna. Y este palazo tiene un precio de $210 la pieza. $200 mayoreo, $190 por paquete. Colores, lo vamos a encontrar así en tonos que son como tipo lilas. Viene con sus dos bolsitas en la parte de enfrente o laterales. Lo encontramos así en tonos verdes. Aquí tenemos otro como son tonos azules. Tonos rosados. Tonos melón. Amarillito con azul. Y varios colores para que ustedes puedan llevar y tener mucha, mucha variedad en su negocio. Y también tenemos este otro que es palazo también. Viene como tipo rayado. Y viene también con su cinturón para que lo puedas ajustar. Su manga es una manga corta, pero amplia. Se ve padrísimo. Con un precio de $200 la pieza, $190 mayoreo y $180 por paquete. Colores. Lo encontramos en tipo beige, café, blanco y nada más. Y recuerden que este es chico, mediano y grande. Y tenemos este otro modelito que también es vestido. Viene con su lana en la parte de abajo. Y viene con un escote, pero viene con tipo encaje. Escote disimulado. Y viene con una manga que es tipo bombacha. Aquí la tienes para que te la presente. Se ve súper bonita la manga. Está como abombada. Y el choro. Y tiene un precio de $210 la pieza. $200 mayoreo, $190 por paquete. Y las tallas chica, mediana y grande. Color. Lo encontramos así, tonos rosas. Lo encontramos también rosa fuchsia. Morado. Naranja. Y nada más. Verde también en la parte de atrás. Verde con rosa. Y tenemos este otro modelito. Ya viene con frases o con letras. También es un vestido. Viene con su abertura en la parte de enfrente. Incluso viene un holand en la parte de abajo. Su botón para que lo pueda cerrar. Y su manga también es una manga tres cuartos. Y también viene forrado en la parte de adentro. Tallas chica, mediana y grande. Lo encontramos en verde. Rosa, blanco, naranja. Con un precio de $210 la pieza. $200 mayoreo, $190 por paquete. De este lado tenemos lo que es pantalón. Viene con amplia lo que es la terminación del pantalón. Es una tela muy gruesa y muy elegante. Viene con sus dos bolsitas laterales. Lo encontramos con tallas chica, mediana y grande. Y tiene un precio de $300 la pieza. $290 mayoreo, $280 por paquete. Y los colores lo encontramos en verde, azul, rosa fuchsia, negro y nada más. Y en la parte de arriba encontramos este otro modelito como saquito. Se ve también muy, muy elegante. Sus dos bolsitas son por bolsitas fingidas. Tiene su cintillo para que lo puedas ajustar a la cintura, su manga larga. Y ahorita preguntamos por el precio. Colores lo encontramos en rosa fuchsia, negro y rosa clarito. Y tenemos este otro modelito a rayas. También es un vestido. Viene con un holán en la parte de abajo. Sus botones para que lo puedas cerrar. Y viene con su cinturón como accesorio para que te quede ajustado. Manga. Es una manga corta. Talla es chica, mediana y grande. Con un precio de $230 la pieza. $220 mayoreo y $210 por paquete. Y en la parte de arriba tenemos este otro modelito que también se ve súper elegante. Combinación de colores. Viene con su cintillo en la parte del medio para que lo ajustes. Se ve muy, muy elegante la verdad. Y la tela es una tela como tipo popelina. Con la tela que se hace en las blusitas escolares. Precio $150 la pieza. $140 mayoreo. $130 por paquete. Y colores lo encontramos en verde y en azul. Y en negro. Y este vestidito a rayas lo vamos a encontrar en morado. Rosa también lo encontramos en blanco con negro. Y en azul con blanco. De este lado encontramos más vestiditos. ¿Puedes? Viene combinaciones a cuadros y también en raya. Olan en la parte de abajo. Y sus botones para que lo puedas cerrar y abrir. Su cintillo para que te quede ajustado. Manga corta y viene con resorte para que también te quede ajustado. Sus tallas son chica, mediana y grande. Con un precio de $210 la pieza. $200 mayoreo y $190 por paquete. También se ve súper, súper espectacular. Colores lo encontramos en rosa. Tenemos uno como tipo cafecito, como tipo vino. Y lo encontramos en negro, rayas negras y nada más. Y tenemos en la parte de arriba saquitos ya sin manga. Sus botones en la parte de enfrente y su bolsita es una bolsita fingida con un precio de $220 la pieza, $210 mayoreo y $200 paquete. Y ya nos informamos bien. Es un conjunto con razón. El tipo de tela es una tela súper elegante. Es el saco, que es este que te presenté en la parte de arriba. Y en la parte de abajo ya viene el pantalón. El precio es de $300 pieza. $290 mayoreo, $280 por paquete. Y los colores, perdón, lo encontramos en rosa, en negro y rosa clarito y en azul. Y bueno, mi queridísima familia, mis amillísimos, recuerden que nosotros estamos aquí en lo que es la tienda de Olip Shop. Una de sus sucursales, porque tiene varias sucursales, República de Venezuela, número 91, local A, B y C. La verdad, les acaba de llegar todas estas prendas para dama para esta nueva temporada que va a llegar. Recuerden que el objetivo es adelantarse para que ustedes puedan tener todas estas novedades en sus negocios. Ellos ya tienen toda esta temporada de primavera. Y la verdad, están hermosos todos esos vestidos. Y ahorita sí hay bastante variedad en colores. Los invitamos para que ustedes vengan. Que ellos, la forma de pago es en efectivo y tarjeta. Y la tarjeta tiene un 5% adicional. Que recuerden que es la que va o la comisión que va directo al banco. Sus horarios de la tienda son de lunes a sábado de 9 a 6.30 de la tarde. Y los domingos abren de 10 a 4.30 de la tarde. Tienen lo que son los envíos nacionales e internacionales. La paquetería que ellos manejan es FedEx, Estafeta, Red Pack o alguna otra que el cliente quiera manejar. En lo que son envíos va a adicionar a la compra. El cliente es el que paga el envío. Y este va a depender mucho de lo que es el volumen y el peso de toda su caja total. También ellos manejan lo que es prendas mayoreo por paquete. Y el paquete es un solo código o un solo modelo dentro de lo que es el paquete. En las prendas no hay cambios. Ni tampoco cuentan con probadores. Así es que ustedes al momento de venir a la tienda, obviamente tienen que checar la salida del producto, que esté perfecta. Para que en caso de que tenga algún defecto, pues se pueda hacer o se pueda corregir en el momento. Nos encontramos en Oli Shop. Si toda esta información quieren que les esté llegando a su canal, los invitamos a que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios. Y agradecemos a todas las personas que todos los días se están suscribiendo al canal. Bienvenidas sean. Los dejo con todo este contenido. Y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.